Música Aquella brisa que cae en la boca Provele del mar De las últimas que lluvimos De las aguas que recuerdo Aquellos días que pasaron ti y yo De las aguas que recuerdo De las aguas que recuerdo Y si te ves sobre la onda Prima te quiero bailar Y si te ves sobre la onda Prima te quiero bailar Música 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 Aquella brisa que cae en la boca Y si te ves sobre la onda Prima te quiero bailar Y si te ves sobre la onda Prima te quiero bailar Música Aplausos 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 Aplausos